Les comentábamos que en días pasados una menor de 14 años se fue de su casa porque tuvo una discusión con su señora madre. Lógicamente la angustia de la familia no se hizo esperar. La policía a raíz de la queja de la madre se dedicó a buscarla y la encontró. Aclaramos que este no es un caso de desaparición. La niña huyó de la casa porque estuvo de pérdida con la madre. Las unidades policiales lograron ubicar sana y salva a la menor Jensi Aragón, quien se encontraba perdida desde la semana pasada en la ciudad, luego de que se dio a conocer a través de los medios de comunicación la situación que vivía la joven al escapar de su vivienda, las autoridades iniciaron con la búsqueda de la misma. Los hechos se desarrollaron en la Comuna 12, Barrio Nueva Granada, y luego de una llamada realizada por un ciudadano al número único de la patrulla del cuadrante, los uniformados se dirigieron al lugar señalado en donde luego de realizar un minucioso y detallado patrullaje, se logró dar con la ubicación sana y salva de la menor de 14 años. Posteriormente se le informó del hallazgo de su pequeña hija, la señora Olivia Aragón, madre de la menor, y luego de los correspondientes trámites de ley, fue entregada.